3, 2, 1 Te voy a sacreir ¿Salimos más rápido? Yo ya tengo... ¿Tú ya tienes tu ganador? No seas tramposo Hola, bienvenidos a un nuevo video Yo soy Manuela Vázquez y hoy tenemos un video muy especial Ya pueden ver ustedes, tenemos una comparativa Así es, con ustedes nada más y nada menos que El Kia Forte GT Hashback y el Mazda 3 Turbo Hashback también Y además tenemos un invitado bastante especial Con ustedes, Edu Vázquez Edu, bienvenido Gracias, gracias por estar aquí Y además con estas dos bellezas ¿Qué tal el juguete? Le atinaste, ¿no? Uf, le atinaste ¿Y dónde estamos? Adicionalmente, que ya les platico de dónde estamos Edu, ¿con qué empezamos? ¿Qué hacemos? Pues yo creo, para agarrar calor, un 0 a 100 Este hombre quiere empezar con toda Pues bueno Vamos Vamos Pero antes de comenzar con ese 0 a 100 Vamos con algunos datos y sus diferencias Comencemos con sus motores Kia Forte GT lleva un 1.6 litros turbo GDI Que desarrolla 201 caballos de potencia Y 195 libras-pie de torque Mientras que Mazda 3 Turbo Lleva un 2.5 litros turbo Skyactiv-G Que desarrolla 227 caballos de potencia Y 310 libras-pie de torque Nada mal, ¿eh? Y en cuanto a tracción Mazda 3 Turbo cuenta con una tracción integral Mientras que Kia Forte empuja desde el eje delantero Y su transmisión es automática De doble embrague de 7 velocidades para Kia Forte Y automática Skyactiv-Drive de 6 velocidades Con modo manual y paletas de cambio para Mazda 3 La suspensión trasera de Kia Forte es independiente Y la de Mazda 3 es de barra de torsión Ambos llevan faros LED automáticos Pero a diferencia de Mazda 3 Kia Forte sí lleva faros de niebla Los rines para Mazda 3 son de 18 pulgadas Con aleación de aluminio Y los de Kia Forte son de aluminio de 17 pulgadas Ambos llevan frenos de disco ventilados En la parte delantera Y discos sólidos en la trasera Mazda 3 tiene una capacidad de cajuela De 364 litros Y Kia Forte tiene una capacidad de 400 litros Y en su interior comencemos con Kia Forte Sus asientos son deportivos tipo cubo forrados en synthetic leather Su pantalla de infoentretenimiento es de 10.25 pulgadas Es compatible con Apple CarPlay y Android Auto Su sistema de sonido está firmado por Harman Cardón Y ambos, tanto Mazda 3 como Kia Forte Cuentan con cargador inalámbrico para celular Y ya en el interior de Mazda 3 Lleva entonces un sistema de sonido firmado por Bose Asientos forrados en piel Y una pantalla de infoentretenimiento de 8 pulgadas Compatible con Apple CarPlay y Android Auto Dos ambientes de cabina notablemente diferentes Más hacia la deportividad Kia Forte Y Mazda 3 hacia la sofisticación Regresando al exterior Debo agradecer a mis amigos del Centro Dinámico Pegaso Por permitirnos grabar en sus instalaciones Un circuito muy cool y seguro Y continuando con un par de números importantes Según los libros El consumo de combustible combinado para Mazda 3 Turbo Es de 14.9 kilómetros por litro Y para Kia Forte GT Hashback Es de 17 kilómetros por litro En cuanto a dimensiones Kia Forte es más largo Tiene un total de 4.51 metros de largo Mientras que Mazda 3 mide 4.46 Poca diferencia pero unos centímetros de más Que se agradecen en el interior Principalmente en las plazas traseras Y sus precios Kia Forte GT Hashback Va desde los 510 mil 900 pesos mexicanos Y Mazda 3 Turbo Va desde los 544 mil 900 pesos mexicanos Bueno pero esperen tantito Antes de irnos a hacer esos acelerones Que debo de decir algo Para hacer la cosa legal Edu va a hacer ambos arrancones Ambos 0 a 100 Pero este no va a ser el único ejercicio que vamos a hacer Porque a ver Entendemos que no son los autos más rápidos En cuanto a 0 a 100 Si no No buscan serlo Pero tienen su encanto Tienen su encanto Y creo que también el encanto puede estar Justamente en ese dinamismo que nos dan Que nos pueden dar en un hot lap Ah interesante Interesante porque este es tracción integral Y este es tracción delantera Entonces vamos a ver que tal El desempeño de cada uno De cada uno Interesante Entonces después del 0 a 100 Vamos directito Ahí sí sin más pausas Hacer esos hot laps ¿Listo? ¿Nervioso? Le da un poquito de nervio ¿No? 3 2 1 Vamos 80 90 10 Y nos dio 9 segundos Con 78 Bien ¿Cómo es? Ok bien Los libros dicen Que hace 7 segundos 7 segundos Eso es en condiciones perfectas O sea ideal Llantas Dura Bueno Sí Combustible al mínimo Aquí estamos dos personas Medio tanque Medio tanque Estamos En una pista que no está muy muy No tiene buen grip Porque hay un poco de tierrita Entonces Esto nos da una idea de lo que hace El Mazda 3 9.7 Está bien Para Para Un setting Normal De ciudad Llantas Normales Exacto Me parece que está Interesante Sí ¿Cómo lo sentiste? Bien Le cuesta un poquito Al arranque El despegue Pero ya después Empuja bien Y sobre todo Lo interesante es que es Muy lineal Eso percibí yo Después de los 50 60 kilómetros por hora Se siente que despega Incluso mejor Y continúa Y sigue Quiere dar más Está bien Y el volante Ni batallas O sea nada El volante va Suavecito Tranquilo El coche La plataforma Se siente muy estable Pegadito el suelo La ventaja de La tracción integral Totalmente Ahora vamos con Kia Forte Vamos por el Dashboard 3 2 1 Uy Este le gusta Un poquito más De otro Pero Ok Ok Nada mal Y Sí No me vas a creer ¿Cuánto? No me vas a creer No Prácticamente lo mismo 9.8 Hicieron lo mismo Hicieron lo mismo Wow Eso si no me lo esperaba ¿Por qué? Porque Según los libros La ficha técnica Dice que Kia Forte Hace 7 segundos Mientras que Mazda 3 Hace 6.1 segundos Prácticamente Un segundo Diferencia Aquí tuvimos Una décima Ok Cosas No Es que este Después de los Tardó muchísimo Tardó mucho Se sintió un vacío Pero luego Cuando Agarra Muy bien Bastante Sentí que te patina Un poquito incluso ¿No? Sí, sí, sí Tantito Sí Claro Es tracción delantera Ajá Y esto Este torque Y potencia Al eje delantero Entonces Y atrás No hay peso Entonces como que Pierde un poquito De balance Por este Exceso de potencia En un arranque Ajá Modo Sport También Ajá Ajá Tal vez Sí, sí, sí Se sentas tú Impresionante Sí, sí Se sintió más Incluso Mucho más Se sintió más agresivo Sí Totalmente Me gustó Bueno Ahora Sorprendente Eso Esto está increíble Y esto es Mismo piloto Mismo bulto aquí Mismas condiciones Mismas condiciones Mismas pistas Estos con una diferencia De cinco minutos En cuanto a temperaturas Y cambios Así que Wow Es lo interesante Muy bien Oye, ¿qué sigue? Bueno Esto nos acaba Esto nos acaba Siguen Hotlabs ¿Qué tal lo hace? Mazda 3 Turbo Y Kia Forte GT Hatchback En pista En circuito Bueno O podría ser como Carretera también Sí Este circuito Nos toca la sección De la pista Pegaso Que es la Yo le llamo la ratonera Porque son curvas Es una pista chiquita Muy cruzada Muy cruzada Y hay que volantear mucho Entonces va a estar interesante Porque vas a poder sentir Cómo responde este En esta situación Y el otro Que es tracción integral En esta situación La ventaja de este Es que es más ligero Este es un poco más ligero Ciento y piquito De kilos Pero A ver Una por otra A ver, a ver Porque si estuvo interesante Esto Vamos a ver Qué tal El dinamismo De estos dos autos Que creo que Ahí es donde va a estar Su fuerte A ver Sí, sí Vamos a ver Porque esto fue una sorpresa Venga, vamos Ahora sí, señores Aquí está El tiempo Vamos por el Hot Lap Estén ceros Estén ceros Y cuando Manu No, yo digo Tú dices Tú dices 3, 2, 1 Y nos vamos Venga Atentos Espera, espera Ay, yo me pongo nerviosa Con estos 3, 2, 1 Espera, espera Sí Espérate Ahí va, ahí va Listo Venga 3, 2, 1 Ok Sí se siente Quedadito el inicio Sí Vamos a ver Qué tal cruzamos aquí Ahí se va de frente Pero no tanto No va No, bastante balanceado Aquí Sí, ayuda a girar un poquito De la colita, eh Me gusta Ahí sí Sí, se me quedó un poquito Yo creo que entró Entraron las ayudas, eh Sí Ahí está el coto de tracción Ajá Justo Vienes en modo Sport Vengo en modo Sport Ok Aquí es cemento pulido Ay, se le hizo ¿Viste? Sí Pero Eh, divertido Divertido Sí, sí, sí Tienes que entrar En el cuadro de salida, eh Frenar ahí Ay Voy a frenar suavecito Para no perdermelo Ahí ya 55.97 Ok Ok Muy bien Estuvo divertido Muy bien Me esperaba que se fuera a ir un poco más de frente Eh Me parece que transfiero bien los pesos La transmisión lo hace bien Sí me gustaría que fuera un poco más rápida Me la esperaba un poco más rápida Porque es de doble embrague Y en teoría Sí, claro Debería ser más rápida Por ser de doble embrague ¿No jugaste con las paletas al volante? Eh, poco Solamente cuando quería bajar Y que me ayudara un poco A salir mejor A salir mejor Eh Pero Balanceado En general Sí te vas a divertir Obviamente eso es un circuito Como tú decías No es de velocidad Es muy cruzado Muy técnico Muy técnico Pero te da una idea de lo ágil que puede ser el auto El volante Transmite muy bien Se siente No, y de este lado Ajá Debo resaltar que Me sentí Digo Te conozco Sé que le das muy bien Pero además el coche Te sientes bien Te sientes Te sientes seguro No se sintió Con que hizo ningún extraño En ningún momento No, no, no No, no Muy bien, eh 55.97 Ahí está señoras y señores El tiempo de Manu En el circuito pequeño de Pegaso En Kia Forte GT Ahora vamos con Mazda 3 Turbo Que es tracción integral Tenemos un motor un poco más grande También Turbo Tenemos más caballaje Entonces pues Yo espero que el tiempo sea mejor ¿Lista? Lista 3, 2, 1 Ok Ahí va, ahí va Ahí va Oh, está en arriba Oh, gira bien Gira, gira Y se deja Oye, pero Pero se siente bonito La parte trasera, eh Me encanta Cómo fluye Se siente Mucho más Cómo Flecta este chasis Te regresa bien Sí, regresa bien Se comporta muy bien Ajá Se siente perfecto acá, eh Lindo, lindo Bonito Frena muy bien Ok, aquí estamos en el pavimento Cemento pulido Cemento pulido Cemento pulido Sí, ahí está Salimos más rápido Porque se me fue más, eh Recuerda Tienes que entrar Tienes que entrar en el cajón Ahí va, ahí va A ver, a ver A ver ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ah, ya quiero ver Muéstrame Más rápido 54 Sí, sí Cinco segundos menos El otro hicimos 55 59 ¿No? 559 59 Un segundo más rápido Un segundo más rápido Tienes razón Un segundo más rápido Un segundo más rápido Bueno, ahí está ¿Y cómo lo sentiste? Te voy a decir algo Bueno, no, no me quiero adelantar ¿Sabes qué? Vamos a las conclusiones ¿Te parece? Va Vámonos a las conclusiones Yo ya tengo A ver, ¿tú ya tienes tu ganador? No seas tramposa Te voy a decir una cosa Tengo un ganador Para cada una de las pruebas Porque creo que Me sorprendió uno En una de las pruebas Y me sorprendió el otro En otra de las pruebas Entonces No tengo uno Que ganó todo La experiencia Yo sí ¿Tú sí? Yo sí Cuéntame Pero Es que Sí tienes razón En las pruebas Hay que valorar mucho eso Pero todo lo demás también O sea Los hemos podido manejar en ciudad Y en carretera los dos Entonces creo que ya Si nos vamos un poquito más Al general Del auto En ciudad, carretera Y pista La vivencia real Y todo esto Creo que Yo Te sientas en él Sí Yo me quedo ¿Por qué? Cuéntame un poquito ¿Por qué? Porque El andar Es más Preciso La suspensión En mi punto En ciudad Y en carretera Me encanta Se siente un auto Mucho más firme En carretera Paso por curvas Es una sedita Sin llegar a ser rígido De que te molesta No se pone nervioso Y aquí De copiloto Me gustó mucho Cómo Contrabalancea La plataforma Y la suspensión Se entiende Que también El control de tracción Y las cuatro ruedas Va ayudando mucho A salir A frenar De pronto Sí puede ser Un poco molesto El control de tracción Para salir en una curvadura Pero ¿Cuándo Vamos a utilizar Un Mazda 3 En circuito? O sea Muy poco ¿No? Pero esta prueba Que hiciste Me gustó Porque siento Como copiloto Sentí cómo va Contrabalanceando Muy rico Este se siente más ligero Está muy bien Pero El 1.6 Me queda de ver Un poquito En cuanto a respuesta No sé Siento que le falta O sea Tenemos 150 140 kilos Extras aquí De peso Y el 0 a 100 Que hicimos Igualmente Está muy parejo Ya lo vimos Ya lo vimos Tardan los dos Muchísimo En arrancar No están hechos Para correr No están hechos Para un arrancón ¿Para qué están hechos? ¿Cómo los definirías tú? Yo los defino Como un auto Los dos Ideales Para carretera Sí Pero Pero me gusta más este Para carretera Porque te da esta seguridad En curvas Que para alguien Que maneja duro Que hay que ser prudentes Pero que maneja duro En carretera ¿Te gusta el manejo? Prefiero Estas sensaciones Van más con mi perfil De Una curvita A ver Ah, qué rico ¿Sabes? Ok, ok Y esta es la parte trasera Como que de pronto Juega ¿No? Es más ligerita Y esto Sí, sí Es Un poquito alegre ¿Y para ciudad? Para ciudad Igual me quedo con más Sí La suspensión me gusta mucho El interior Es muy agradable Eso Háblame un poquito del interior Porque la pantalla Infoentretenimiento Es un poco más grande De la que tenemos aquí Sí Es un poco más pequeña Sistema de sonido Distinto Ahí ¿Qué piensas? Sistema de sonido Me gusta más el Mazda Me gusta más El infoentretenimiento De Kia Y en postura de manejo Me parece que los dos Están ideales Este es más Más futurista Más envolvente Más Y este es más normal ¿No? Este es más Pero estos interiores rojos Y el tablero así Métrico Y todo es fluido Por dentro A unos les gustará esto A otros les gustará esto Sí, al final el diseño Es muy de gustos Exacto ¿Y qué te da más confort? A mí me gusta más Este Mazda Para el cotidiano Y para carretera Mazda dice él Mazda bebé Mazda 3 bebé Bueno Hay una diferencia de precio Sí Que no es demasiado A ver Son 34 mil pesos mexicanos Lo que son aproximadamente Unos mil quinientos Mil seiscientos dólares americanos Sí Que a ver Pueden ser importantes Porque depende de De tu presupuesto Y qué quieras También los mantenimientos Tienen un poquito De diferencia En cuanto a que En qué momento se hacen Y en cuanto a precios Que ahí ya les dejamos Esos datos Esos números Hay una contra ¿Cuál? Hay una contra de Mazda Contra Contra Forte ¿Cuál? El consumo de combustible Este es demasiado Tragón de combustible Es un 2.5 ¿Sí? Pero consume Muchísima gasolina Es gasolina Si quieren algo Más eficiente Este va muy bien Con este torque Con esta potencia Con esta ¿Saben? Pero este sí Este tiene este punto negativo Que debo aceptarlo Es bastante Ragoncillo Sí, no hay nada perfecto En este planeta Desafortunadamente Sí Pero entiendo tus puntos Estoy de acuerdo Yo con referencia A la prueba que hicimos hoy Ok Me quedo Esto sí me sorprendió Me quedo con Forte Ok En el 0 a 100 Sí Sí Me gustó mucho más Despega mejor Lo sentí un poco más agresivo A pesar de que Es un poquito quedado al principio Como lo ves también Mazda 3 Creo que Me sorprendió El turbo lag en los 2 es evidente El turbo lag en los 2 es evidente Lo sentí un poco menos aquí De acuerdo Lo hace mejor Este con su turbo Sí Y por eso yo creo que El 0 a 100 Me sorprendió En cuanto a dinamismo Ya en circuito Pero lo que podría ser Carretera Manejo como tal Sí se lo doy A Mazda 3 Sí se lo doy a Mazda 3 Mazda 3 En el manejo del día a día Yo creo que tenemos Algunas ventajas aquí Porque tenemos un poco De mayor altura Con relación al suelo Sí Vamos a tener menos problemas Con topes En nuestras ciudades Sí En nuestras bellas ciudades Latinoamericanas Donde los hoyos se atraviesan De la nada Apareció de la nada Sí Descarados Para carretera Me quedaría también Con Mazda 3 Y en cuanto a interiores Y este tema Creo que están muy parejos Muy parejos Creo que están muy parejos Los dos están muy bien logrados Y desarrollados Y pensados Y son ergonómicos Y son cómodos Sí Totalmente Pero creo Ahora que lo mencionas Es más amplia La parte trasera De Las plazas traseras De Forte Son más amplias Que las demás Son un poco más amplias Eso sí Eso es un pero De Mazda 3 Tienes toda la razón Sí En cuanto a Cajuela Estamos muy similares Muy similares Sí Trescientos y pico Litros de capacidad De todas formas Ahí lo vas a poner Sí Ahí están todos Todos los datos Ahí Las dudas Miedo Pues yo creo que Qué grandes conclusiones Estuvo buenísima Esta prueba Divertidísima además Hay que repetirlo Oye Por favor Vamos a traernos Unos pickups Vamos a traernos Sigue ¿Por qué no? ¿Qué? Unos eléctricos Tú eres el hombre De los eléctricos Venga Vamos a hacer eso Me encanta Y hay dos muy interesantes Pues vamos a hacer eso No, gracias a ti Estuvo muy padre ¿Cómo bautizamos Este formato? Este Las comparativas De las V Porque tú eres Vázquez Y yo soy Vázat No sé BBS Ah, BBS Oh, muy bien BBS Ahí va Bienvenidos al primer formato Al primer capítulo De BBS Que se vengan más Y entonces ¿Con cuál te quedas tú? Ay, no No me la pongas así Yo ya me quedé Pues mira Se los dejo para el próximo Así los dejo Muy bien, muy bien Venga, venga Gracias, Manu Un beso a ti, mi vida Te quiero Los quiero también Recuerden que todos los jueves Y todos los domingos Tenemos un nuevo video Si no te has suscrito Suscríbete Para que no te lo pierdas Les dejo un beso Recuerden que los quiero mucho Bye Chau